Hola amigos, aquí su amiga y hermana en la luz iris. Esta es la parte 2 de mi cambucha. Recuérdense que es la primera vez que hago cambucha, así que esto es cambucha para principiantes, ok? He tenido muchísimos consejos, he leído mucho y he tenido muchos consejos de veteranos en esto, así que tengo mucha fe que todo me salga bien ahorita. En esta segunda fermentación, ya ven aquí tengo la cambucha. Esta cambucha tiene desde el... Desde marzo 2, 2020 y hoy es marzo 20, 2020. Entonces, quiere decir que tiene 18 días, mucha gente nada más la deja una semana. Como fue mi primera vez, yo la dejé más tiempo. Pero según uno la va probando, cada 2 o 3 días la vas probando y dependiendo del sabor que tiene, entonces el sabor que te gusta, si te gusta más dulcecita, si te gusta menos dulce, con más burbuja, entonces la deja más tiempo, ¿ves? Entonces, pues yo lo que hice aquí fue que le puse un cuarto de la botella. Yo todas estas botellitas son botellas recicladas. Son botellas recicladas de la misma compañía de cambucha. Entonces, yo las reciclo, las lavo y usualmente las uso para mi agua porque uso el agua de osmosis reversa. Entonces, yo definitivamente terminé de comprar agua en botellas por tantas y tantas y tantas razones porque es muy dañina para nosotros. Entonces, la uso para el agua. Pero bueno, en esta ocasión las lavé bien, las desinfecté bien. Entonces, en esta ocasión usé mango congelado orgánico porque vivo en unas montañas donde casi aquí no se encuentran esos tesoros de las islas, ¿no? Entonces, pues este mango congelado me aseguré que fuera orgánico y entonces lo hice. Con la misma cambucha lo puse en el viramix y le puse un poquitito de cambucha y lo hice jugo. No lo filtré nada. Tiene toda su pulpa, todas sus vitaminas, toda su nutrición allí. Y esto es para darle a la cambucha sabor a mango. O sea, el resto de la botella, le vamos a poner un embudo y el resto de la botella lo vamos a llenar. ¿Ok? A ver cómo me sale con una sola parada, ¿no? ¿Ok? Más o menos. Lo vamos llenando. Un poquititito más. Ok, yo creo que está bien. Y entonces, lo que vamos a hacerle es, una vez que, yo me voy a asegurar que la espumita baje, porque la espumita baja y le vuelvo a llenar otro poquito más. Y lo que vamos a hacerle es que vamos a, cuando ya estemos seguros que está bien, bien llanito, le vamos a poner su tapa. Ay, por aquí. Y entonces lo vamos a apretar bien, bien apretadito. Y lo vamos a poner otra vez en un closet, en un lugar oscuro. Que asegúranos que apretamos bien esa tapita. Y lo dejamos allí en un lugar oscuro, temperatura ambiente, por unos 4 a 5 días. Dicen que uno no lo debe dejar más tiempo. Eh, por la seguridad de que, este, comienzan esas burbujas a estar así mismo como, como las champañas, así. Entonces, este, de 4 a 5 días se deja allí reposando, fermentándose por segunda vez. Y entonces lo ponemos en la nevera. Después de esos 4 a 5 días, lo ponemos en la nevera. Y ya estando en la nevera, bien fríito, se lo pueden tomar. ¿Ok? De bacteria buena que va en nuestro cuerpo. Entonces, una vez que esté allí, la vamos tomando. Porque yo les voy a decir una cosa. Cada botellita de esta me cuesta casi 4 dólares donde yo vivo. ¿Ok? Entonces, las botellas grandes cuestan 10 dólares. Entonces, la cambucha es muy buena, pero es muy cara. Y, este, a mí me gusta, este, esta balca, la GT, porque para mí es la única cambucha que yo he probado. He probado muchísimas, pero es la única cambucha que realmente a mí me ha gustado. Las otras no me gustan. No promocional compañías, pero realmente es la que me gusta. Entonces, bueno, pues una vez que ya está así, la disfrutas, bien frita. Y cada día te puedes tomar una cambuchita y a precios de centavos. Porque realmente, este, aquí lo que estamos, este, invirtiendo fueron en las, en las, en los sobrecitos de té verde con té negro. ¿Ok? Y, el tiempo, el cariño, el amor. ¿Ok? Que, lo que se está dando. Y, pues, esto de, de añadirle fruta para la segunda fermentación es opcional. Es completamente opcional. De hecho, esta compañía tiene una que se llama cambucha, la original. Dicen en la etiqueta original. Esa no le hacen nada. Esa es simplemente así. La cambucha tal y como sale. Este, es decir, nada añadido. Sin frutas añadidas. Que, de hecho, es la que uno usa para comenzar a hacer el scoby en las cambuchas. ¿Ok? Espero que les haya gustado el video y que me le den like y que se suscriban y le den a la campanita. Y, entonces, este, ya cuando esta cambucha esté lista de aquí a cinco días y yo la ponga en la nevera y me la vaya a disfrutar. Les prometo que ese momento de triunfo lo voy a compartir con todos ustedes. Bueno, amores. Aquí, miren, antes de irme, les voy a enseñar. Este, yo hice, voy a hacer seis de piña. Perdón, sí, seis de mango y seis de piña. Aquí la piña sí la tengo fresca porque esa sí la consigo aquí. Entonces, la voy a hacer en el Vitamix sin filtrar, sin nada. La voy a hacer bien, bien, este, la voy a hacer juguito en el Vitamix y la voy a añadir a las botellas. Entonces, pues, quiero hacer mitad de mangos y mitad de piña. Así que, muy pronto les dejaré cómo salió todo y compartiré con ustedes mi triunfo. Gracias, besitos, hasta la próxima. Bendiciones.